Arqueología y paleontología. Las dos disciplinas tienen en común que excavan en el suelo para encontrar vestigios del pasado. Pero no todas las personas que se dedican a una u otra disciplina tienen ni la misma formación ni buscan las mismas cosas. Popularmente se suele confundir mucho a los arqueólogos y a los paleontólogos, pero hay ciertas diferencias en sus profesiones. Y hoy vamos a hablar de ello. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Como sabéis, nuestra fundación apoya proyectos tanto de arqueología como de paleontología. Y estas dos disciplinas, aunque es innegable que están muy relacionadas y tienen muchos puntos en común, también tienen muchas diferencias, que empiezan por la propia formación de las personas que se dedican a ellas. Y es que estas ciencias, pese a estar tan cercanas, nacen de ramas diferentes. La paleontología es la ciencia que se encarga del estudio de las formas de vida del pasado a través de los fósiles. Y estos fósiles, como ya hemos visto, son restos directos o indirectos de todos los seres vivos del pasado que forman actualmente, forman parte de las rocas sedimentarias. Por este objeto de estudio, los fósiles, la paleontología se enmarca entre las ciencias geológicas y las ciencias biológicas. ¿Por qué? Pues por un lado porque estamos hablando de seres vivos, de restos fósiles de seres vivos que deben ser estudiados como los seres vivos que eran, y de ahí su relación con la biología y con las ciencias de la vida. Y al hablar del estudio de los seres vivos del pasado, los fósiles que se estudian pueden ser tan antiguos como la vida misma, que surge en la Tierra hace 3.500 millones de años. Hemos visto también que forman parte de las rocas sedimentarias. Los yacimientos donde aparecen estos fósiles son rocas sedimentarias. Y el propio proceso de fosilización está relacionado con el proceso de diagénesis en el cual los sedimentos originales, barro, arena, pasan a convertirse en estas rocas. Y de ahí su relación con la geología. Y es por eso que los restos de seres vivos enterrados en sedimentos recientes, que no han llegado a sufrir ningún tipo de diagénesis temprana y aún son sedimentos sueltos, no podemos considerarlos rocas sedimentarias, tampoco podemos considerarlos fósiles. Y en resumen, es una disciplina que forma parte de las ciencias naturales, dentro de las ciencias básicas o experimentales. Sin embargo, la arqueología es una ciencia que se encarga del estudio de las sociedades humanas del pasado a través de la cultura material que han dejado. Esta cultura material puede incluir edificios enteros, ciudades enteras, enterramientos, necrópolis, objetos rituales o cotidianos, herramientas de trabajo, y por lo tanto no está relacionada ni con la biología ni con la geología, sino con disciplinas como la historia o la antropología. Los objetos más antiguos estudiados forman parte de la pebble culture o cultura de los guijarros, la cultura oldubayense, con la industria elítica más sencilla de hace alrededor de 2 millones de años. Y desde entonces, toda clase de objetos, útiles, obras de arte, construcciones, enterramientos, tumbas, edificios enteros, escrituras… Por lo tanto, esta disciplina tiene relación con las humanidades y las ciencias sociales. Pero sí, ambas disciplinas guardan relación. Por ejemplo, en paleontología muchas veces usamos metodologías de excavación que se han desarrollado originalmente en la arqueología y en los yacimientos de los periodos de prehistoria más lejana, más remota, ambas se dan de la mano. Ya que los restos de fauna y flora aparecen fosilizados y pertenecen a especies extintas, al igual que los propios restos de homininos fósiles, que son estudiados por paleoantropólogos, mientras que los objetos manufacturados por estos homininos así como sus hogares son estudiados por arqueólogos especializados por prehistoriadores. Además, actualmente, en pleno siglo XXI estamos viviendo el momento más interdisciplinar de todas las disciplinas científicas hasta el momento. Y en el caso de la paleontología humana y la arqueología prehistórica, son dos disciplinas que aunque tengan sus bases, sus raíces, muy alejadas, constantemente se retroalimentan y se enriquecen unas a otras. De hecho, no se puede entender una sin la otra. No puedes tener un yacimiento del Pleistoceno con fauna y aparecer industrialítica y pasar de ella. Tienes que tener también arqueólogos trabajando con eso. Y la cantidad de técnicas que se están aplicando a todo. Total, que si te interesa trabajar en paleontología humana o en prehistoria, ahora mismo tienes varios caminos que seguir. Y con la cantidad de técnicas que se están aplicando, técnicas analíticas, arqueología y paleontología virtual, tienes muchas maneras de acabar trabajando en esto. ¿Qué os parece? ¿Tenéis un poquito más claro de dónde nace cada disciplina, aunque estén muy relacionadas y sean tan parecidas? Pues bien, si os interesan estos temas no podéis perderos el resto de contenidos que estamos preparando para este canal, el canal de la Fundación Palarca. Así que corred a suscribiros y darle al botoncito de la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Recordad también seguirnos en nuestras redes sociales, así como entrar de vez en cuando en nuestra página web para estar atentos a todas las noticias que van surgiendo sobre arqueología o paleontología humana. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestro pasado gracias a la paleontología y a la arqueología. Muchas gracias.